Hola amigos de Radio Oxígeno, soy Romy Salinas, estoy aquí en el Hotel Hilton de Miraflores, voy a entrevistar a la ley. Ahorita viene Beto Cuevas con Mau, con Pedro, vamos a ver todas las novedades y todo lo que nos vienen a traer aquí al Perú. No se muevan. Bueno, bienvenidos chicos, me encanta que estén acá, me parece, estoy súper feliz de verdad de verlos juntos. ¿Qué se siente volver en este caso al Perú para ustedes? ¿Qué sienten? El entusiasmo que siempre tenemos cuando volvemos a un país, perdón, sentimos el entusiasmo que siempre sentimos cuando volvemos a un país donde no hemos tocado desde hace mucho tiempo y donde hay una gran expectativa y donde hay un gran cariño y respeto por nuestra música, eso sentimos, sentimos bien, sentimos que la gente va a ir a ver un concierto para disfrutar. Entonces eso es buenísimo porque desde ahí es donde empieza el arte, es una plataforma como para crear, incluso cuando uno ya tiene creadas las acciones siempre hay como un pequeño espacio como para improvisar y para quizás hacer cosas diferentes. Así que en ese plan estamos, estamos así como niños nuevamente entusiasmados porque en dos días más llegan los regalos de Navidad. Como que más bien hemos afianzado a cada uno de nuestras respectivas personalidades y de alguna forma yo creo que también nos sirvió mucho este descanso. Creo que fue muy importante el haber tomado todo este tiempo porque de alguna forma cada uno de nosotros también pudo hacer lo que quiera. Pero ahora en este regreso yo creo que es algo mucho más pausado también de alguna forma. Sí, tenemos muchas ganas de tocar en todas partes del mundo ojalá, pero yo creo que tenemos como otro enfoque también. Tampoco queremos desgastarnos y también luego de hacer todo lo que íbamos a hacer quizás más adelante tal vez de vuelta volvamos a cada uno a hacer lo que está haciendo. No obviamente con el lapso de 10 años como pasó ahora, será un tempillo y luego nos volveremos a juntar. Pero es bueno tomar un poquito de aire, es rico salir al patio y respirar un poco también. Lo que me ha pasado a mí, porque vivo en México también hace 20 años prácticamente y tengo mucho contacto con muchas bandas nuevas, de la nueva generación de grupo, de SOE o muchas bandas que ha dado en México últimamente, que de alguna forma te encuentras con un integrante incluso de bandas de heavy metal y dicen, pensar que yo he escuchado la ley cuando yo era pequeñito de alguna forma entré al mundo en la música porque quería ser como ustedes muchas veces, sí me lo han dicho de muchas bandas que ahora son grandes bandas profesionales y todo eso. Y te hace sentir bien eso. No sé si un riff de guitarra se parece tanto a lo de la ley, pero ellos cada uno siguió su camino. Pero cuando te dicen que de alguna forma marcaste una influencia, muchos bateristas, por ejemplo me he encontrado que ahora son profesionales y les va muy bien en Chile, en todas partes, que te dicen, aprendí a tocar batería porque yo te veía a ti en la tele. Se siente bien, se siente bien. Claro, siente que aportaste también en eso, ¿sabes? Para las nuevas generaciones y todo eso. Sí, en el caso mío sí, te sientes muy orgulloso y creo que como grupo también puede pasar de alguna forma lo mismo, ¿no? Exacto. A mí me pasa algo que me llama muchísimo la atención, que es tu voz, ¿no? Yo te escucho ahorita, ¿no? Con este single y con lo último que tocaste era cuando viniste de solista y no cambió tu voz. ¿Cómo haces? ¿Tienes algún truco? Es bien loco, es bien loco, en un momento… Canta como los dioses, ¿no? Es un capo. Pero es bien loco porque uno escucha, ¿no? Bueno, tienes que tomar en ayunas huevo crudo, por ejemplo, ¿no? Eso no sé qué. No, no tienes que fumar, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué haces? No me digas que nada. Nosotros sabemos el secreto, pero no te lo vamos a… Ay, ¿cómo sos? Tienes un secreto de la juventud, pero eso es de Pedro. No, mira, honestamente, evidentemente soy un profesional, no fumo, eso supongo que ayuda, aunque hay cantantes que fuman y que dicen que el hecho de fumar, quizás no fuman mucho, pero fumar un poco les da como un cierto sonido, un timbre a la voz. Puede ser, puede ser todo, puede ser, yo no sé si tengo un truco, nada más. O sea, yo no fumo no porque quiera cuidar mi voz, yo no fumo porque a mí no me gusta fumar. Intenté hacerlo durante un año, cuando tenía 14 años, porque todos mis amigos fumaban y yo me fumaba uno así, y aparte como buen cantante con grandes pulmones así aspiraba a eso y me sentía mal, o sea, no era ni siquiera que fumaba y me sentía bien, no, era una cosa así como que me daba ganas, me sudaba frío y me ponía pálido. Entonces, no, no, nunca pude asimilar la nicotina, entonces eso ayuda seguramente a tener un buen estado físico, pero creo que tengo un buen oído y eso es algo que desarrollé desde niño, porque a mi papá me encantaba la música, entonces creo que todo eso fue algo que sirvió, pero de ahí en más decirte cuál es el truco, qué es lo que yo hago, creo que una razón a lo mejor fue el hecho de que yo no crecí en Latinoamérica, entonces yo no crecí con las influencias latinas del rock latino, entonces cuando empecé a cantar con la ley, cantaba de una manera muy personal y no me parecía otro, entonces eso ayuda a construir una personalidad y lo mismo pasa con la guitarra, con la batería, ayudas a construir esa personalidad y luego la juntas y generas algo como la ley, es algo que te mueve adentro y creo que eso es lo que hicimos todavía nosotros, o sea, ojalá que no ocurre.